32 conductas para ser exitoso por Grant Cardone Persiste hasta lograr el éxito. La gran mayoría inicia algo y si no mira resultados en una semana, en un mes, lo abandona. El seguir a pesar de los retos, de las adversidades, de las malas noticias o de los imprevistos es una cualidad de la gente que triunfa. De hecho es una de las únicas cualidades que la tienen todos los exitosos. El ser persistente. Y recuerda, el que no arriesga, no gana.